Precaución. Este podcast contiene secciones donde se habla de temas sexuales y lenguaje fuerte que no es apto para menores. Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto, es tener su propio criterio y es bueno escuchar, pero también pensar, o sea, no dejarse llevar nada más por lo que te dicen. Y también es padre, como hemos dicho muchas veces, aplicar lo que se está aprendiendo para ver si es cierto y probarlo, o sea, no quedarse con la experiencia. Porque, por ejemplo, mi hermano que una vez agarró un teclado y lo metió a un lavaplatos porque vio un video de YouTube que con eso se limpiaban y pues el teclado se le echó a perder, pero la lección nadie se la quita. O sea, él ya aprendió que eso no se debe hacer. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Aprende algo nuevo todos los días. Sí, hay que probar y entre más pruebas, pues más fácil te das cuenta si funciona o no para ti, ¿verdad? Y hay tantas cosas que podemos aprender y la vida puede ser riquísima en aprendizaje. Alguien que aprende algo hoy es una persona mejor. Alguien que no aprende algo hoy es la misma persona que ayer o peor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Aprende algo nuevo todos los días. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo viendo en las páginas, en Spotify, en YouTube y en eso, de que hay muchos podcasts, ¿verdad? Muchos, muchos podcasts, como que se han duplicado, triplicado, cuatruplicado, hay muchísimos. Y eso quiere decir que hay personas que les gusta escuchar, ¿verdad? Que les gusta escuchar información de temas, unos de policías, de crímenes, otros de finanzas, otros de salud. Hay de todo, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero estaba yo pensando ahorita, ¿qué pasa cuando alguien escucha un podcast? ¿Qué pasa después de escucharlo? ¿Les da una sensación agradable? ¿Se sienten más motivados? ¿Se sienten aburridas las personas? ¿Pasa algo? ¿Tú qué crees al respecto? Pues yo te cuento mi experiencia con podcast. Siento que a veces te queda como si te hubieran puesto un programa o una idea. O a veces te quedas con cierto sabor así de a gusto. A veces te sientes así como con mal agrado, o sea, porque a lo mejor escuchaste algo no muy positivo. Pero sobre todo siento que se siente uno como más inteligente, como que ya sabes algo que antes no sabías. A veces aprende uno cosas nuevas. A veces alguien dijo algo que te conectaste con eso y como que te resonó y te hizo buscar más de eso. A veces a mí me pasa que me meto y conozco gente así, porque a mí me gusta escuchar mucho programas de entrevistas así al azar, de gente que no es ni tan importante, pero que ha hecho una cosa así, algo X, pero padre. Y ya después busco y a veces leo sus libros, a veces me pongo a investigar qué hacen y todo. Y es padre, o sea, conocer gente que nunca habías escuchado. Ha habido un par de esas personas que ya hasta les han mandado un mensaje y sí me han contestado. Pero es eso, o sea, como que te da esa sensación de estar cerca de la persona, ¿no? Sí. Ahora, lo que pasa es que estaba yo pensando ahorita que el escuchar, ¿verdad? El oído. Según estudios te da más que leer. Porque cuando lees algo te da un 10% se te queda la información. Y se supone que si lo lees te queda un 20, si lo escuchas, perdón, te queda como un 20%, ¿verdad? Claro que se supone que si lo lees y lo escuchas al mismo tiempo te da un 30%, pero ya un 20% es más. Y es cómodo porque la palabra hablada te llega más rápido que la palabra leída, en el sentido que leer tienes que estar con tu atención en esa página o en ese teléfono, ¿verdad? Viendo y mientras escuchas tú puedes estar haciendo otra actividad. Si eres peluquero puedes estar cortándole el cabello a alguien y escuchando la información que viene, ¿verdad? O manejando un automóvil y cosas. Entonces es interesante porque a veces la información te puede llegar de un estado un poquito más relajado y cuando uno está más relajado llega mejor que cuando uno está tenso. Y digo más relajado porque estás en otra actividad y cuando uno está en una actividad, está ocupado, manejando o cortando el cabello a alguien o haciendo algún quehacer o algo, pues nada más te llegan los sonidos, lo estás escuchando y como que te acomoda y parte de esa información te puede que te interese, si escuchas algo que te interese, yo creo que te hace bien, ¿verdad? Pero entonces es curioso qué va a pasar conforme pase el tiempo que la gente escuche más. Porque cuando yo era niño lo que se escuchaba en los adultos era el radio, es lo único que había, ¿verdad? Ni televisión. Había televisión, pero solo los muy ricos tenían una televisión y ni ellos la veían todo el día, la veían media hora, una hora al día. El radio era lo fuerte, tú ibas a cualquier, el taller de mecánico, las tortillería y estaban con su radio, ya sea una radionovela o un programa de invitados o un programa de información, lo que sea, y todo el mundo estaba ocupado como que crea un ambiente y un podcast yo creo que crea un ambiente alrededor de la persona que me estoy ahogando y que le puede ayudar a obtener mayor información. Sí, claro. Y te voy a decir, ahorita que estás hablando me acordé de cuando he estado escuchando podcast a veces, que como dices, estás haciendo otras cosas, estás ocupado, a veces voy al gimnasio y estoy corriendo o haciendo algún ejercicio y escuchas el podcast, pero no, o sea, está ahí como dices atrás, ¿no? Te está creando el ambiente. Pero hay ocasiones donde de repente empiezan a hablar de cierto tema y es como que tu mente se enfoca en lo que están diciendo y lo sientes más que en otras ocasiones. Y eso me ha pasado a veces cuando hablan de, por ejemplo, la meditación que a mí me fascina ese tema y hablan de ciertas situaciones o cosas que hacen y de repente, o sea, mi mente como que se va a eso y a lo que voy es de que la mente, o sea, aunque estás ocupado, está escuchando una parte y sabe cuando escucha algo que le interesa y en ese momento pone más atención a la persona y es como cuando uno puede aprender más, ¿no? Porque si es algo que te interesa, aunque estén hablándolo, lo absorbes más. Y cuando hablan de otras cosas que son X, a veces hasta uno ya está pensando en otras cosas, aunque el podcast esté ahí atrás y no le pones tanta atención y no lo absorbes igual, ¿no? Sí, se va, la mente solita va escogiendo la información de acuerdo a lo que le interesa, ¿verdad? Que le interesa aprender bien el tema que le interesa a uno, pues ahí está más y eso lo absorbe más. Entonces es muy padre porque yo veo que cuando uno ve un video, por ejemplo, un video de YouTube, cualquier video, aprende uno, es padre, pero se siente como un cierto esfuerzo, ya sea que tengas tu teléfono ahí o tu pantalla de computadora, el tener lo que sostener o estar viendo ahí, ¿verdad? Que cuando estás libre, que puedes caminar, puedes pararte, sentarte, hacer ejercicio, lo que sea, y estás escuchando, ¿verdad? Estás haciendo tu oído. Y el oído es muy importante porque por medio del oído lo que yo había aprendido antes es que el oído, los sonidos los convierten en el cerebro, en cosas eléctricas, ¿verdad? Que van al cerebro y entonces esa información en realidad se vuelve electrónica y esa información te va llegando directamente. Y por la vista sí, tienes la imagen exactamente, pero por el oído tú creas las imágenes porque no te dan imágenes y esas imágenes pueden estar hasta mejor de lo que se presentarían en un video, ¿verdad? Entonces te dan una cosa, un concepto muy padre y te hace la vida, puede ser muy llevadera o puedes aprender muchas cosas. Y ahora a veces pasa que está uno escuchando un podcast o a veces también viendo un video en YouTube o algo y de repente ya siente uno que no entendió nada, como que se estaba la onda y a mí me ha pasado, por ejemplo, escuchando mucho Radio Lab, que es un programa de podcast, pero que hablan de cosas de la ciencia y que estudios que hacen y eso. Y a veces estoy escuchando y de repente se me va la onda y digo, ¡Ah, caray! Lo regreso, ¿no? Empiezo otra vez a escucharlo y empiezo a escuchar y estoy atento, atento y de repente otra vez se me va la onda. Y he notado que es porque llega un punto donde ya se dijeron una palabra o empezaron a hablar de algún tema que no entendí o no me cayó el 20 y desde ahí se cuenta que se vuelve como algo muy borroso, que no se entiende y me empiezo con mis lagunas mentales. Entonces, cuando ya aclaro qué fue la palabra y puedo volverlo a escuchar, a veces dos, tres, cuatro veces, ya es cuando puedo seguir escuchando y ya entiendo lo demás. Pero a veces cuando hablan una cosa o algo que no entendimos y nos seguimos, ya el resto ya no lo captamos igual, ¿no? Sí, por eso es muy importante que la comunicación sea lo más clara posible, ¿verdad? Que la pueda uno entender por un lado. Ahora, a veces, muchas veces es tan clara que de todos modos no la entendemos porque la idea que se está tratando no estamos familiarizados, ¿verdad? Y muchas veces necesitamos escuchar otros podcasts o leer algo más o informarnos y después, en el futuro, vemos que ahora se aclara. Por ejemplo, yo lo veo mucho, eso sucede con los puzzles, ¿verdad? Con los crucis, los... ¿cómo se llama? Rompecabezas. Sí, los rompecabezas. Hay días en que yo, en un rompecabezas, pongo una pieza, dos, y me harto, se me atora y no se me ocurre cuál otra pieza más. Entonces, lo dejo para el otro día. Y el otro día, haz de cuenta que mi mente estuvo trabajando todo el día en eso, sin darme cuenta. Y ahora veo fácil desde el principio, pa, 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 y ya pongo otras ocho piezas. Digo, wow, amanecí más inteligente o qué pasó, ¿verdad? Sí, lo que pasó es que la mente estuvo trabajando y entender. Entonces, muchas veces ese podcast o esa parte que no entendemos, si la volvemos a escuchar otro día, puede ser que si la entendamos, con la condición de que el día anterior sí hayamos tratado de poner atención a eso, ¿verdad? Que no entendimos. Porque si yo hago el rompecabezas y no puedo, y pongo una pieza y no puedo, y digo, no, mañana a ver qué pasa, al otro día no pasa nada. Tiene que pasar. Primero tengo que estar atento y pensar y tratar de encontrar la manera, como quien dice, como si estuviera levantando unas pesas, ¿verdad? Entonces, al otro día, esas mismas pesas las levanto y se me hacen más fácil levantarlas, ¿verdad? Entonces, curiosamente, nuestra mente trabaja todo el tiempo. Si no resolvemos el problema mañana, el que tenemos hoy, o no resolvemos una parte, es porque no hicimos esa parte esencial que es tener la atención por unos minutos en esa situación, en ese problema y tratar de imaginar soluciones a eso. Y si lo hacemos y tratamos, al otro día van a aparecer por lo menos una solución y va a ser más fácil. Exacto. Y hablando de ciertos podcasts también, que a veces escucha uno y a lo mejor no tiene nada de sustancia, no tiene nada de aprendizaje, y a veces se siente uno hasta más tonto después de escucharlos, porque como que no, o sea, hay gente que, hay unos, no sé si te ha tocado escuchar, pero hay unos donde se ha hecho de moda que se juntan jóvenes en un cuarto, en una sala, y empiezan nada más a decir chistes. Dices que chistes, porque hay unos que ni dan risa. Ni eso. Ajá, pero como que esa es su onda, y creen que un podcast es nada más estar cotorreando y decir puras tonterías, y eso pues también no, a lo mejor, hay gente que le gusta, no digo que no, porque hay para todos, pero sí, yo creo que hay ciertas cosas que te pueden dar más y enriquecer, y hay otras que te pueden hacer más tonto si escuchas mucho de eso, pienso yo, ¿no? Claro, sí, es como decía un escritor que se llamaba, que se apellidaba Adler, este escritor, había un psicólogo que se apellida Adler, pero este no era el psicólogo, sino era un escritor que decía que escribió un libro de cómo escribir, cómo leer un libro, ¿verdad? Entonces, en el cómo leer un libro, él decía que, qué curioso, ¿no? Alguien que escribe cómo leer un libro, pues, dice uno, pues nada más veo las letras, ¿no? No, daba toda una técnica, todo un librote para decirte cómo leer un libro. Entonces, él lo que decía es que si lees un libro que esté a tu nivel, no te va a dar mucho. Si lees un libro que esté abajo de tu nivel intelectual, te va a dar nada. Tienes que leer un libro un poquito arriba de tu nivel, él decía above your head, arriba de tu cabeza, arriba de tu nivel, para que te dé algo. Entonces, dice, tiene que ser ese libro donde dos o tres veces tienes que leer algunas oraciones que dices, ah, caray, ¿cómo estuvo esto? ¿Verdad? Y lo lees, lo lees, llega un momento que lo entiendes y cuando lo entiendes dices, ¡ay, qué padre! Y esos son los libros que dice que valen la pena. Él le llamaba los great books, los grandes libros. Él había escogido de toda la historia los libros, los 50 libros más importantes. Y sí, cierto, son libros que lo lee uno y lo puedes releer en unos meses y todavía le encuentras siempre algo más y más. Entonces, yo pienso que en un podcast también debe ser algo que te dé y que esté un poquito más arriba de ti. Si el podcast dices, ¡ay, sí entendí esto! Pero no completamente, ¿qué será? ¿Cómo haré esto o aquello? Ese podcast lo debes de volver a escuchar porque te va a dar, porque ese es el que necesitas saber. El otro que no tienes que hacer ningún esfuerzo y todo parece como si te hubieran dado la comida ya licuada, ¿verdad? Ese no es lo óptimo. El óptimo es aquel que tienes que masticar y escoger, quitarle la grasa de un lado y quitarle los pelos del otro lado y nada más agarrar la carne que está en medio, ¿verdad? Ese es el que te va a servir. Exacto. Y el chiste también es que uno esté abierto a probar diferentes cosas porque a mí me ha pasado también que a veces me meto y escucho los mismos podcasts porque ya llevo años escuchándolos y de vez en cuando si me pongo a ver algo diferente y pongo así uno, por ejemplo, uno que escuché una vez de... entrevistaban como a Homeless, a gente vagabunda. Ha sido una cosa loca, ¿no? Y era un hombre que se la pasa viendo, se va a los lugares peores así y entrevista gente al azar. Pero había historias muy interesantes de personas que han vivido cosas muy feas, muy fuertes, pero que después que lo escuchabas decías, ay, mi vida no está tan mal y ya te sentías mejor, ¿no? Pero sí, o sea, hay cosas así que uno de vez en cuando puede como estimular la mente, probar algo diferente, escuchar algo de ciencia que a lo mejor uno nunca escucha o de música o de algo que no sea de lo uno, ¿no? Sí, es como a algunos artistas. Estoy pensando ahorita en un pintor que se llamaba Toulouse-Lautrec en francés que en principios del siglo XX era muy conocido, ¿verdad? Se hizo muy conocido y a él lo que le gustaba es ir a los burdeles a pintar, ¿verdad? Entonces, curiosamente, siempre escoger un lugar diferente. Dice, ¿por qué pintas aquí? No, pues porque aquí me ambiento más, ¿verdad? Era otro tipo de ambiente. Entonces, a veces tiene uno que cambiar de ambiente. En los podcasts lo mismo, tiene uno que cambiar y ver, porque generalmente uno busca siempre las cosas que estén de acuerdo con lo que uno cree, ¿verdad? Si yo soy, por decir algo, muy cristiano, pues voy a buscar donde haya una cruz, ¿verdad? Y donde hablen de religión, etcétera, y digo, ah, esto es para mí, ¿verdad? Y lo que diga ateísmo, lo voy a rechazar e inmediatamente me voy a alejar de eso. Y a veces no, a veces es bueno acercarse a lo opuesto, ¿verdad? Y si uno es ateo, acercarse a la religión y ver, a ver qué onda. Y no quiere decir que uno quiera cambiar sus ideas. Uno ya es libre de cambiarlas o no cambiarlas, sino simplemente de ver otro punto de vista para que no nos hagamos fanáticos, porque muchas veces nos volvemos fanáticos y no queremos ver otra cosa. Es como la misma medicina. Los que son la medicina tradicional no aceptan la medicina holística, la medicina que está afuera, ¿verdad? Natural. Y los que son holísticos, naturales, no aceptan la tradicional. Piensan que todo es malo, las vacunas son malas, ¿verdad? Que los niños no se vacunen y que ta, ta, ta. Y claro, después hay niños con poliomielitis y cosas así, ¿verdad? Pero eso es por no ver que las dos cosas tienen sus cosas buenas. Y eso es lo que debemos de ver en la vida. Y estar como abiertos. Y eso es lo padre hoy en día. Yo pienso que ya hay muchas opciones, como dijiste al principio, de que hay mucha información. O sea, hay podcasts de todos tipos. Uno puede literal aprender lo que quiera ya ahora con el internet. Y ahora, literal, con un podcast puedes tener a alguien que te está diciendo en el oído, hey, hazle así, hazle así, o prueba esto, prueba lo otro. Y puedes escuchar ahorita infinidad de historias de personas que se hicieron millonarias, personas que se sanaron de una enfermedad muy difícil, terapias. O sea, híjole, hay tantas cosas que tiene uno acceso, que lo difícil es encontrar algo que a uno le guste. Porque hay tantas cosas que no puedes escuchar todo. Entonces tienes que probar poquito de vez en cuando para que encuentres lo bueno. Y cuando encuentres algo bueno, eso hay que repasarlo hasta que uno se haga un maestro de eso. Claro. Y también tomar en cuenta que muchas de esas cosas que nos dicen no son ciertas. O no, usted deja de comer. Yo dejé un mes de usar azúcar. No probé el azúcar. Y mi vida cambió. Las orejas me crecieron. Bajé toda la grasa. Y puedes saber que no es cierto, ¿verdad? Y no es cierto porque yo duré tres años con diez meses sin comer azúcar y no me pasó nada de eso. Yo nada más noté algo. Entonces uno nota con su experiencia de que algunas veces lo que te dicen es puro cotorreo, ¿verdad? Entonces aparte hay que navegar en ese montón de podcast y tener un poco de criterio y ver qué es cierto y qué no es cierto. Porque si no, también queda uno todo confundido. Exacto. Tener su propio criterio y es bueno escuchar, pero también pensar. O sea, no dejarse llevar nada más por lo que te dicen. Y también es padre, como hemos dicho muchas veces, aplicar lo que se está aprendiendo para ver si es cierto y probarlo. O sea, no quedarse con la experiencia. Porque, por ejemplo, mi hermano que una vez agarró un teclado y lo metió a un lavaplatos porque vio un video de YouTube que con eso se limpiaban. Y pues el teclado se le echó a perder, pero la lección nadie se la quita. O sea, él ya aprendió que eso no se debe hacer. Sí, hay que probar y entre más pruebas, pues más fácil te das cuenta si funciona o no para ti, ¿verdad? Y hay tantas cosas que podemos aprender y la vida puede ser riquísima en aprendizaje. Alguien que aprende algo hoy es una persona mejor. Alguien que no aprende algo hoy es la misma persona que ayer o peor. Exacto, está buena. Y algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy. Pues alguien que no aprende hoy algo es una persona peor. Alguien que aprende algo hoy es una persona mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Ojalá que les haya quedado claro. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. Déjenos sus comentarios, preguntas, con todo gusto se las contestamos. Déjenos su like, eso nos ayuda muchísimo. Un saludo a Nathalie y a Alma y a Marina y a Javier y a José y a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Que nos encanta que sigan aquí. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a las personas que nos han estado donando también. Se los agradecemos muchísimo. Un abrazote y nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad. Y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico.